La Casa de los Abuelos es sitio de visita obligada, tratándose de uno de los territorios más envejecidos de la provincia de Cienfuegos. Comprobamos que es la casa el lugar ideal para asistir todos los días por la paz, las relaciones que cultivan entre todos y el cuidado que les brindan. Aquí cuando el abuelo llega por la mañana se le da el desayuno, se le da la merienda, se le da el almuerzo, se le da merienda, se le da comida y cena, seis comidas al día. Pero todo no es la comida, se le hacen ejercicio, las personas del INDER, se le hacen actividades de la Casa de Cultura, el museo, la biblioteca pública. Un fuerte movimiento de recuperación citadina es evidente en el parque de la localidad, sitio identitario y centro cultural. Había que irse hasta el Consejo Popular de Ciego Montero, donde del 20 al 24 de agosto se celebrará el Festival del Agua 2024, un evento que arriba a su décimo aniversario y tendrá como lema central Agua para la Paz y la Prosperidad. Este año, a diferencia de los demás, hemos hecho un reajuste en el plan de actividades y se hizo, se extendió casi por una semana, pero una semana que pretende llegar a cada una de las locaciones que tienen que ver con el agua y con la naturaleza, teniendo en cuenta que las aguas más famosas de Cuba salen de acá, desde este lugar. El conocido balneario, luego de un proceso inversionista, reiniciará la asistencia médica este 30 de julio, con una capacidad de 26 habitaciones para poco más de 50 personas. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento termal está a plena disposición. Solamente nos quedan ahí dos piscinas dermatológicas que están también pendientes a una etapa de nuestro plan director, a partir del segundo momento, que son las únicas que están prestando servicios, pero hay dos piscinas grandes acá y el propio chorrito que cubre las necesidades de todo lo que hoy necesitan nuestros pacientes o curistas cuando lleguen acá. Este 2024, el evento que pondrá las aguas más famosas de Cuba, tendrá una dedicatoria especial para el centro de alevinaje, una instalación que crece en extensión para el cultivo de ciprínidos, y contribuir con una mayor siembra de estas especies en embalses de la provincia. Estamos utilizando áreas de 12.6 hectáreas, donde sembramos alevines, larvas, hacemos el alevinaje, y también hemos sembrado larvas en diferentes centros como la UEB de Cumanayagua y Galindo, donde garantizamos también producción de alevines para seguir dando cumplimiento a nuestros planes y las presas sean sembradas y llegue la captura a la población. Y por último, y no menos importante, llegamos hasta la embotelladora de Ciego Montero. Allí conocimos que el éxito del Festival del Agua radica en su vinculación con la comunidad, el acierto de dirigir todas las miradas a cómo viven y contribuyen las personas al desarrollo personal y social. La empresa sí cubre la necesidad que hoy tiene el país, sobre todo la producción de agua, el embotellamiento de agua, que es nuestro objeto social, y esto tiene un gran significado en el país realmente como empresa que vende agua embotellada. Ciego Montero, como todos decimos, Ciego Montero nace aquí, y realmente esto es algo que nos gusta mucho y lo hacemos con amor, realmente. Si pudiéramos quizás entrevistar a las personas que trabajan acá en nuestro centro, más el 98% de los trabajadores son propios aquí de la localidad, lo cual creo que es bueno, porque eso crea un poco de identidad dentro de la planta, y las personas se sienten a gusto con el trabajo que realizan realmente. Este jueves 25 de julio a las 12 y 30 del mediodía tendrán más detalles cuando se transmita el programa Teberén, el barrio, por Perla Visión, el canal de los Cienfuegueros. Borja, Cía Cuartero, Noticio.